Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari He vuelto a comprar bombillas, como siempre, de IgoStar que las vi y me encantaron Ahora os voy a explicar el por qué, aquí veis todo más o menos En la caja vienen cuatro bombillas y son estas Fijaros lo grande que son Además el cristal tiene así un tono amarillito que me gustaba para el tipo de lámparas que tengo aquí en el salón Viene el Smart Mesh, que esto es para tener conectadas muchas bombillas Y el mando, que como siempre digo es muy fácil de usar Y bueno, pues lo primero que hice fue quitar las bombillas que tenía antes y poner estas que mirad, a mi por lo menos me encanta como queda con esta lámpara Bueno, pues aquí estoy conectando el cable Lo enchufo en un puerto USB Y como habéis visto viene un botón Pues le dais para encenderlo Y ahora aquí con la cámara Escaneamos el código QR que viene en la caja Y nos lleva directamente a la aplicación Que se llama iWebmark Yo ya la tenía, pero digo para enseñaros cómo va Lo descargáis, la abrís Y bueno, ahora aquí le dais a permitir, aceptar Y tenéis que meter vuestro correo electrónico y la contraseña Aquí os dan algunos consejos Esto también me estaba preguntando si quería utilizar la detección esta de la cara Y aquí os va explicando todos los botones, para qué sirve En fin Estas son todas las bombillas que yo tengo de la casa Y ahora tenéis que encender y apagar varias veces las bombillas En el interruptor le dais hasta que empiece a parpadear todas las bombillas ¿Veis? Está parpadeando Y ahora ya en la aplicación te sale que ha encontrado cuatro dispositivos nuevos Le das a más para añadirlas Y bueno, esto estaba preguntando si quería utilizarlo también con Alexa Que le dije que sí Aquí están las cuatro bombillas nuevas Y aquí les cambio el nombre Que yo les puse bombilla salón 1, bombilla salón 2, bombilla salón 3 y bombilla salón 4 Ya está el nombre de las cuatro bombillas cambiadas Le doy a finalizar Y aquí en inicio ya se ve que están las cuatro bombillas Y aquí os enseño cómo funciona con el móvil Aquí voy apagando las bombillas Voy bajando la intensidad La sube Puedes ponerle diferentes tonos Más cálidos Este que es así un tono más medio Más frío Desde el mando Que puedes apagarlas Encenderlas todas a la vez Vienen cuatro tonalidades digamos También igual puedes bajar Y subir la intensidad Aquí veis Y por supuesto también podéis usarla con Alexa Alexa Apaga bombilla salón 1 Vale Alexa Apaga bombilla salón 2 Vale Alexa Baja luminosidad Bombilla salón 3 Vale Y bueno Como veis es súper fácil de conectar De utilizar Además Quedan súper bonitas A mí ya digo que me encantan En la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace a las bombillas Por si queréis echarle un vistazo Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale a me gusta Si aún no lo has hecho Suscríbete al canal Dale a la campanita Para no perderte ningún vídeo Que es gratis Y muchísimas gracias Por verme un día más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!